...grandes. Así está demostrado con los compañeros que trajimos de provincia, para la firma de todo Corcovado, la ambulancia por parte del Ministerio de Salud, y algo muy importante que acabamos de firmar, una obra anhelada, esperada, reclamada por todos los vecinos de Corcovado, por hace más de 18 años, que es justamente la segunda toma de agua, para que Corcovado, en 90 días, no tenga más problemas de agua. Esa obra va a comenzar, ahora próximamente, la semana que viene, para que ustedes puedan tener durante todo lo que le queda, no solamente para los productores, sino para todos y cada uno de los vecinos, el agua como corresponde. Una localidad que tanto nos da a nosotros el turismo de los productores, y nosotros tenemos la obligación de estar acompañando. También, resaltar la presencia de todos ustedes acá. Y ver a todos los vecinos, a la bandera de ceremonia, de distintas instituciones, a la fuerza de seguridad también que nos acompaña, de eso se trata este gobierno, superando límites, estar siempre juntos y lucharla día a día. Muchísimas gracias y feliz cumpleaños para todo Corcovado.